¡Hola sobrinos! ¿Cómo están? Yo soy el tío Omi y les voy a ayudar a cumplir su sueño de viajar por el mundo. Así que suscríbanse ahora mismo a este canal y vean este vídeo hasta el final porque vamos a hacer que ese sueño se vuelva realidad. Y en esta ocasión les traigo el testimonio de un amigo mío, se llama Josué. Él nos cuenta por qué decidió aprender francés y todos los beneficios que el francés trajo a nuestras vidas. Así que comencemos. Pues bien, para todos los que no me conocen, mucho gusto, yo soy el tío Omi. Si quieren saber quién soy y por qué deberán hacerme caso, chequen los vídeos que están apareciendo aquí en las etiquetas. Y bueno, este vídeo es parte de una lista de reproducción que creé basada en una charla que tuve con mis amigos de Atefle, en la que comentábamos por qué aprendimos francés, los beneficios que el francés trajo a nuestras vidas. Y hoy tenemos aquí a mi amigo Josué de Multilingüe, que nos va a compartir su experiencia, por qué le aprendió francés, cuáles son los beneficios que le trajo. En fin, chequen este testimonio porque próximamente este puede ser ustedes. Hasta la próxima. ¡Mamá! Pues finalmente yo me voy a presentar, mi nombre es Alba, yo también soy maestra de francés. Y bueno, anteriormente les comentaba que lo que más me gusta de enseñar francés no es tanto, o sea, sí el idioma, evidentemente, pero lo que me gusta mucho es compartir, ¿no? La cultura de la francofonía. Eso es lo que me encanta, que la gente conozca que no solamente en Francia se habla francés, sino también en otros lugares como Bélgica, Luxemburgo, ¿no? Entonces todo esto se me hace muy, muy interesante y creo que nos brinda un panorama diferente, ¿no? Entonces, bueno, con esto vamos a comenzar y precisamente eso nos van a hablar hoy nuestros amigos de cómo es que se motivaron a hablar francés y cuáles han sido los beneficios que este idioma les ha traído. Entonces, bueno, los dejo con Ángel. Ángel va a estar guiando esta plática y pues nuestros amigos nos van a ir dando sus comentarios. Entonces, Ángel, por favor. Bien. Vamos contigo, Josué. ¿Qué fue lo que te motivó a estudiar francés? ¿Qué dijiste? ¡Wow! Por esto voy a estudiar francés. ¿Y por qué fue? En realidad, de principio, de principio, mi motivación no era estudiar francés. Simplemente era el inglés. Pero al iniciar la carrera, la licenciatura en idiomas, pues tuve ese acercamiento más de lleno con el francés. Antes de eso yo no sabía ni una palabra en francés. Entonces, desde que empecé a estudiarlo en la carrera, pues me gustó muchísimo. Al ser una lengua romántica, ser una lengua muy parecida al español. Bueno, no en la pronunciación, pero sí en la estructuración gramatical. Eso me llamó muchísimo la atención. Aparte de que también tenía conocimiento o tenía entendido de que al estudiar, por ejemplo, francés, podría tener la oportunidad de irme a Francia como asistente. Entonces, al iniciar la carrera, sí sabía de ese programa o de esa oportunidad, pero no me había interesado muchísimo. Entonces, al empezar a estudiar el francés, pues esa motivación fue creciendo, ¿no? De, pues sí, puedo aprenderlo, perfeccionarlo bien, para tener la oportunidad de estar en Francia. Y de enseñar el español allá o estudiar una maestría en Francia. Entonces, lo bonito del francés fue lo que me fue atrapando. Más allá de la motivación de algún día irme como asistente o a estudiar una maestría en Francia, fue la pronunciación, la música, las películas que con el pasar del tiempo, pues, iba viendo los videos en YouTube, por ejemplo. Entonces, todo eso me fue atrapando y diciendo, wow, el francés es una lengua muy bonita, es una lengua que se escucha muy bien, es una lengua no tan complicada. Aparte, creo que se me empezó a facilitar mucho. Entonces, este, la motivación, como lo mencionó hace un momento, fue aumentando, ¿no? De, no, tengo que perfeccionarme, tengo que mejorar para poder llegar a lograr esto, ¿no? De irme como asistente a Francia. Antes de eso, tuve la oportunidad de hacer un intercambio académico a Canadá, la región francófona en Quebec. Obviamente, no es lo mismo que había estudiado en la licenciatura, porque lo que nos enseñaban a nosotros era el francés parisino, el francés de Francia. Entonces, sí, fue un poco frustrante cuando yo llegué a Sherbrooke, porque no entendía nada. No entendía nada. El acción québécois es muy complicado. No entiendo ni siquiera a la chica de la caja, no en el súper. Fue como un shock para mí, y quizás no nada más para mí, sino para mis compañeros. Estábamos en quinto, sexto semestre de la carrera. No lo recuerdo muy bien, fue en 2012. Ya estábamos en un nivel intermedio avanzado del francés, se suponía. Entonces, fue así de... Entonces, es ahí donde me di cuenta de que no es suficiente con solamente enfocarme al estudio del francés a través de un libro, a través de tarjetitas, a través de cuestiones únicamente didácticas, sino que es importante también observar videos en internet, sobre todo videos que sean en el contexto real, ¿no? Entonces, para que no pase eso de que... Se suponía que estaba estudiando francés y llego al lugar donde se hable francés y no entiendo nada. Entonces, eso igual me permitió a mí aplicarme muchísimo más, al estar en el contexto del idioma, un acento completamente diferente, pero, de alguna u otra forma, ahí descubrí que tenía todavía un problema, ¿no? En la cuestión auditiva, en la cuestión de comprensión, y me puse a trabajar en ello, ¿no? Entonces, a buscar más videos en línea de la realidad, ¿no? No nada más videos artificiales como para enseñanza. Entonces, ahí fue creciendo más la motivación por mejorar mi nivel de francés y por aspirar a más. En este caso, el siguiente paso era la asistencia a Francia. Y afortunadamente lo logré en 2018. Me felicitaron por mismo el nivel de francés en la entrevista que tuve antes. ¡Bravo! Por cierto, ¿no? En la entrevista que tuve antes de... o durante el proceso de selección, de aplicación para este programa. Y, bueno, tuve la oportunidad de estar allá durante ocho meses, practicar muchísimo más el francés, mejorarlo muchísimo más, quizás no al 100, pero creo que fue una meta alcanzada. Lo logré, o la logré, muchísimos años después, pero por otras situaciones personales, ¿no? Pero al final, esa meta que desde principios de la carrera me había planteado, pues, la alcancé, ¿no? Entonces, mi siguiente meta ahora es estudiar una maestría en Francia, o por lo menos a distancia, ¿no? Y seguir mejorando mi francés. Muy bien, José. Respecto a lo que comentas, ¿crees que después de que te diste cuenta en Quebec que te hacía falta sumergirte en audios y en videos más reales, ¿crees que eso después potencializó tu mejora del francés para cuando aplicaste el proceso de asistentes de español? Definitivamente, definitivamente sí, me ayudó muchísimo. Obviamente estuve aproximadamente seis meses en Quebec, pues, también el escuchar a la gente ahí, ahí, pues, en el contexto real, los profesores, que no hablaban despacio, sino hablaban normal, como si fuésemos francófonos. Entonces, creo que ese acercamiento a la realidad, obviamente yo sé que quizás no todos vayan o a tener la oportunidad de estudiar o estar durante su proceso de aprendizaje del francés en algún lugar francófono, ¿no? Pero sí, a raíz de eso, pues, empecé a buscar más música, más películas, o sea, películas francesas como tal, no doblajes al francés, sino más francesas, videos de entrevistas en francés y todo. Y eso va ayudando a que el oído se vaya acostumbrando, ¿no? Entonces, igual tomando notas de, ah, esta palabra, ¿qué palabra es esta, no? Entonces ya la anotaba y veía, buscaba en el diccionario la pronunciación. Entonces, sí, todo esto, lo real, nos ayuda a mejorar nuestras habilidades, sobre todo la de comprensión oral, que para mí, en mi caso, es la más complicada, de trabajar y de dominar. Bueno, quizás nunca alcancemos a dominar al 100%, pero mientras más materiales de primera mano, es decir, de la realidad y no una cuestión artificial, podamos tener en las diferentes plataformas que tenemos ahora mismo, en internet, en nuestro teléfono, en nuestra tablet, nos va a permitir, pues, acrecentar y llegar a alcanzar un nivel bastante alto de comprensión y producción oral, ¿no? Entonces, cuando estuve en Francia, ya fue menos complicado que cuando estuve en Quebec. Entonces, ya podía interactuar con mucha más facilidad, podía hablar con mucha más fluidez y comprender de igual manera, ¿no? Entonces, me ayudó muchísimo a raíz de decir, ah, me falta más lo real, ¿no? Gracias, José, por compartirnos esa gran experiencia de aprendizaje.